¡Suscríbete al canal! En cuanto a tamaño, como podemos ver, este es un Senzou, podemos ver que es un poco más grande, ¿vale? Los colores son algo diferentes, son como un poco más apagados, un poco más apagados en el Dayan, pero en general están bien. ¿Vale? De peso este pesa un pelín más, también hay que tener en cuenta esta cantidad extra de piezas que tiene. ¿Vale? ¿En qué se basan los crazy? Pues en este tenemos, por ejemplo, al mover esta cara vemos que el centro no se mueve. Para verlo mejor, por ejemplo, vemos que nosotros podemos girar esta cara y esta parte central sigue inmóvil. Pero al mover, por ejemplo, estas dos capas se viene todo el bloque. Por ejemplo, aquí cuando hemos movido esto vemos que esto se quedaba quieto, pero esto sí que lo sigue, evidentemente, pues si no sería posible el giro. Al principio sí que podemos notar que se mueve un poquillo duro, pero eso es porque aparte de que viene muy apretado, viene también sin lubricar. Pero una vez lubricado y aflojado un poco, este lo podría aflojar bastante más, vemos que el rendimiento mejora muchísimo. Con lo cual recomiendo no guiarse por estas primeras impresiones y lubricarlo, ¿vale? Lubricarlo y ajustarlo nada más venga porque la resolución luego va a ser mucho más agradable. Para resolverlo hay distintos métodos, pero hay uno que me parece muy interesante, que se basa un poco en hacer primero estos círculos. Estos círculos de aquí, olvidando un poco las piezas de alrededor. Por favor, ir haciendo estos círculos primero y para ello hay que tener muy en cuenta un dato, que es que estas piezas, estos bloques de dos piezas van unidos. Esto lo podemos comprobar intentando separar un bloque de dos piezas. Vemos que si lo movemos siempre está uno al lado del otro. Si intentamos mover otra cara que involucre, vemos que sigue estando uno al lado del otro. Como vemos son piezas que van en bloque, van unidas y por eso no nos vale con colocar, por ejemplo, este verde con el centro verde, sino que tenemos que colocar el verde y a la vez el naranja. Tienen que estar juntos. Si por ejemplo ponemos el verde rojo aquí, aunque el verde esté aquí, no se va a poder resolver porque no es la verdadera pieza que tiene que ir ahí. Entonces, en este método primero resolvemos estas piezas de aquí a modo de que quede en el efecto de esquinas de un 2x2. Y después podríamos pasar, por ejemplo, a resolver uniendo las aristas, colocando las aristas en su sitio y dejar para el final las esquinas. La verdad es un método bastante interesante porque para estos círculos centrales se podría resolver casi únicamente con lógica. Sí que nos podemos ayudar con algún movimiento, algún estilo setup, pero se podría resolver casi únicamente por lógica. Como curiosidad decir que en este cubo no se puede mostrar la paridad típica de 4x4 de una arista volteada, pero sí estas dos aristas. Como dato interesante decir también que este cubo viene en lugar de con pegatinas, con unos tiles, es decir, como una especie de plastiquitos. Resolverlo supone un reto bastante interesante, sobre todo en la parte esta que he comentado de los centros. ¿Vale? Resulta muy curiosa. Como vemos, el patrón alternado no queda como en un cubo habitual, sino que no se quedan concordantes estas piezas. Es por el hecho este de la zona crazy, ¿vale? Como vemos sí que mejora bastante el rendimiento del cubo, una vez que lo hemos lubricado y ajustado un poco. En conclusión, es un cubo muy entretenido, los crazy además siempre llaman mucho la atención y te hacen darle unas cuantas vueltas a la cabeza, con lo cual tienes diversión para un rato. Si buscáis un reto diferente, sin duda, es un cubo a tener en cuenta.